En este mundo solo quedan de guerra, estamos explotados aquí en nuestra tierra. Llegó en lo que te queda, masaje en la ciudad, los políticos buscan una nueva víctima más. Nos quieren destruir, nos quieren desbloquear, tenemos que sacar los de esta puta sociedad. Millones de personas morirán, mujeres y niños perderán sus vidas, sus precios. Y hay que deser para ganar, a dos, pues tres, libertad. Y hay que deser para ganar, a dos, pues tres, libertad. Y a quien te sientas querés, lo he hecho muy bien, es mi venta Político, corrupto, inhumano y todo lo que quieres Jódenos nada más hasta los cojones y cansados, cansados de vivir En esta puta, puta miseria que tú has creado, que tú has creado En este puto mundo se nos queda de guerra, estamos explotados Y aquí en nuestra tierra, y en nuestro que te queda, masacre en la deuda Los políticos buscan una nueva víctima más Víctima más Víctima más Y aquí en nuestro puto mundo se nos queda de guerra, estamos explotados Aquí en nuestra tierra, y en nuestro que te queda, masacre en la ciudad Los políticos buscan una nueva víctima más Víctima más, alright Los políticos buscan una nueva víctima más Y aquí en nuestra tierra, y en nuestro que te queda, masacre en la ciudad Los políticos buscan una nueva víctima más Y aquí en nuestra tierra, y en nuestro que te queda, masacre en la ciudad